¡Eh! ¡Obaraceo! ¡Tú sabes quién soy yo! Aunque tú ya no estés conmigo todavía yo te quiero Todavía te quiero Como dice mi canción, tú eres mi amor verdadero Yo te quiero, yo te quiero Obaraceo soy yo Y tú lo sabes que tengo el secreto Que tengo la llave Y ahora necesito bailar contigo Apretadito, apretadito ¡Eh! 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 ¡Oh! Vamos a portarnos mal Tú y yo vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Tú y yo vamos a portarnos mal Y aunque tú no me quieres, tu hermano me va a matar Tú y yo vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Tú y yo vamos a portarnos mal Mal, 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 mal Tú eres rap, Omar Acero, tú sabes que te gusta, te gusta. Vámonos. Vamos a portarnos mal, vamos a prender la fiesta, vamos a disfrutar que tu casa está solita y yo te quiero acompañar. Te invito a tu amiga para vacilar, ey, 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 yo, yo, yo te voy a dar todo lo mejor de mí, eso es tuyo y nada más, voy pa' tu casa y armemos una piedra que no se escale hasta que amanezca tú y yo. Tú y yo vamos a portarnos mal, 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 tú y yo vamos a portarnos mal. Vamos a portarlo mal, tú y yo vamos a portarlo mal, 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 mal. ¡Ay! ¡Súbelo! ¡Obaraceo! ¡Tú sabes quién tú y yo! Y así solamente suena O.D. Newslet. La necesidad que yo puedo. ¡Sueludo! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Gridalo! ¡Tú y yo vamos a portarnos mal! ¡Compíno! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Tú y yo vamos a portarnos mal! Y aunque su mami no me quiere y su hermano me va a bajar. ¡Qué miedo! ¡Tú y yo vamos a portarnos mal! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Tú y yo vamos a portarnos mal, 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 mal! ¡Vamos a portarnos pronto! ¡Anotame otro número uno! ¡O maldiceo!